Bueno, ahora, María José Alvarado, te cuento, la hermana de Elis de Fables, de Ana Alvarado, que está pasando un mal momento porque se separó de Juan Manuel Díaz, de su pareja. Y ella tiene un... es guapa, ¿verdad? Es guapa, guapísima, guapísima. Será que es complicada. Pero vean lo que mencionó acerca de su separación, que ella es un boom en redes sociales. Pues hoy, sí, pues, confirmado, estamos separados, ¿ok? Es tu señal, dice. Entonces, estamos separados exactamente casi un mes, casi un mes que nos separamos. Pues, amigos, como les repito, todo viene y todo comienza por mi accidente, ¿no? Y yo estaba en el suelo, estaba caída dos semanas después de mi cirugía. Entonces, el hecho que, pues, él haya ido a esos cursos, ¿verdad? Que son... la gente me mencionó que lo vieron, se llama Líderes Cuánticos, algo así. O sea, él pagó dinero, aparte, o sea, pagó dinero para esos cursos, mucho dinero, bastante. Y no regresaba a la casa como hasta la una y media de la mañana, ¿verdad? Pero ese tiempo yo estaba en casa de mis papás. Entonces, el hecho que, el hecho que, 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 que él haya hecho eso, que simplemente como que se fue, se fue viernes, sábado y domingo, dos semanas después de mi cirugía, me dolió mucho, ¿no? Me dolió mucho y todo, o sea, quedé como en duda, quedé como que, hmm, what is this? ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Yo le voy a decir una cosa, por cierto, nuestra relación nunca, yo nunca, nuestra relación nunca ha sido perfecta, yo siempre lo he dicho, ninguna relación es perfecta, todas las relaciones tienen problemas. Yo, yo a veces también la he, la he, la he, la he, yo también a veces me he equivocado y lo acepto. Bueno, no hay que descuidar a las parejas, y la verdad que esos son signos de, de, o sea, de alerta, la verdad que sí. Qué pena, porque ella está muy guapa y que él, no, es guapísima ella. Lo que me gusta de ella es que acepta que ella también cometió errores, no solamente su pareja, pero por supuesto que su pareja, Juan Manuel Díaz, también dio declaraciones en las redes sociales, las cuales les vamos a presentar en estos momentos. El culpable de que la relación haya terminado, ¿ok? Fui yo. Y le voy a decir el por qué. Cuando tú, ¿ok? Permites que en la relación pasen distintas circunstancias que te afectan y tú no pones el stop, ya viene a crear problemas en tu futuro. Yo siempre he dicho que la persona que ama, la persona que quiere, la persona que sinceramente quiere lo mejor para otro, cuando falla, tiene la capacidad de decir, hey, lo lamento, fallé. Y si realmente tú estimas o amas a esa persona, tú puedes agarrar, continuar adelante, porque la vida en relación es fácil, no todo es color de rosa, van a haber problemas, pero ¿qué pasa? Que cuando tú fallas una vez y vuelves a fallar con el mismo error y vuelves a fallar con el mismo error, ya no se llama amor, ya se llama amor a mí mismo, se llama querer ser más autoritario, se llama querer rendir pleitesías. Y en las relaciones, amigas y amigos, no existen dioses, hay un solo dios del quiebre de la relación de María José. Y mi persona fue por su madre. Y no estoy ofendiendo. Pero es bien difícil que tú quieras agarrar. Y por cualquier insignificancia, cualquier insignificancia. Ay, qué sé yo, me hicieron un pancito y el pancito quedó frío, no puede ser. Ay, mira, me hicieron un pancito frío y después me tengan que llamar o me tengan que escribir para decirme. ¿Cómo es posible que hagas esto, mi pobre hija? No se lo merece, que tú eres, que tú lo otro. Y tú dices, wow. Bueno, entonces yo no me casé, yo me quiero casar y yo pensé que me había casado con una mujer que creció, que dijo que quería ser familia. ¿Ok? Pero en una relación no estamos para ser padres, ni para ser tíos, no, estamos para ser esposos, marido y mujer. No estás para criar a nadie. Entonces, esto lo digo con un poquito de sentimiento y quiero que quede como reflexión para cada uno de ustedes, amigas y amigos. Y cuando ustedes tengan una relación, sus problemas, resuélvalos en pareja. No involucren a nadie y mucho menos a familiares. Porque en algo yo sí voy a decir. Estimo, aprecio y bendigo a los padres de María José. Excelentes personas. Oh, que tiene la residencia y tal. Sí, yo tengo que renovar la residencia. Y ya sí, ya estamos, vamos separados. Quizás me dicen que no. Y bueno, y las personas estas que me están diciendo que me va a caer el karma, que me van a quitar. O sea, mira, le tengo que renovarla en diciembre y probablemente me van a decir que no porque no estoy junto con ella. Otra vez me van a decir que sí. Porque como soy una persona tan, pero tan, pero tan mala, el karma me va a atacar. No lo sé. Vamos a ver. Pero ¿qué voy a hacer? Oh, los cursos. La verdad que ahí ya no hay solución, no se entienden y la verdad, el matrimonio es de dos, no de tres ni de cuatro y que no se meta la gente. Y todo tiene razón. Lo que pasa es que las alvarados son medio tócticas. Bueno, yo creo que ya cuando ella mencionó de que la mamá está involucrada, está peligroso, ¿verdad? Difícil, es una relación que los papás se puedan integrar en la relación. Y lo están amenazando prácticamente de cosas. Y no, ya no funciona. O sea, más allá tiene que cuerpazo de conseguir otro. Cuantísima, sí, va a conseguir otro, seguramente, claro. Va a ver otro mejor y así es la vida. Adiós.